Hola, soy la doctora Ana Valencia. Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Orly Cheidi. Es muy frecuente que lleguen a la consulta, no solamente por el acné, sino también por las manchas obscuras. Es muy común que aparezcan este tipo de manchas, sobre todo si has tenido un acné severo. No te pierdas el siguiente capítulo de Dermatólogos, el podcast. Las manchas posinflamatorias del acné. Escúchanos en Dermatólogos, el podcast. Las manchas son las más grandes, Los canales son los dos.